Organizar partidos por Internet ¿Quiere practicar algún deporte pero no encuentra jugadores suficientes? Una nueva red social creada en Internet puede solucionar su problema. Se llama Sportsbit y sirve para juntar a personas que buscan compañeros de deporte o posibles rivales para partidos y competiciones. La estructura es muy similar a la de otras redes sociales. Cada persona tiene una página propia donde muestra su perfil y puede personalizarla con fotografías y vídeos. Enumera sus datos personales, los deportes que practica, en qué posiciones se desenvuelve mejor, cuál es su estado de forma y su disponibilidad de horario. Sportsbit le permite anunciarse como en los clasificados de los periódicos para buscar compañeros o rivales. También se pueden crear eventos deportivos. Se establece la fecha, hora y lugar de un encuentro y los jugadores convocados reciben un mensaje del organizador para confirmar su asistencia o rechazarla, de manera que se puedan seguir buscando nuevos jugadores. Las invitaciones a los partidos pueden ser públicas o se pueden realizar de forma privada entre los contactos seleccionados. Se puede incluso crear un equipo regular y bautizarlo con un nombre de su invención. Sportsbit ofrece un correo electrónico con el nombre seleccionado y un dominio de la red social y añade el equipo a un directorio dividido por deportes. Cada equipo puede anunciar qué días jugará, si necesita más jugadores o acepta partidos contra otros equipos. Sportsbit permite incluso organizar ligas, con divisiones, clasificaciones, ascensos y descensos. Cuenta además con mapas asociados a Google que recogen información sobre instalaciones deportivas cercanas. Aunque la mayoría de los usuarios, de momento, proceden de Estados Unidos, se aceptan aficionados al deporte de todo el mundo. ¡Suscríbete al canal!